Si miras los largos caminos Por donde mi triste huella se fue Verás que manchó sus flores Con sangre viva mi padecer Verás que manchó sus flores Con sangre viva mi padecer Si escuchas mi dulce guitarra En ella dormida te soñarás Tu sombra será un pañuelo Sobre la zamba que ya se va Tu sombra será un pañuelo Sobre la zamba que ya se va Si andando, andando, niña Un día mis ojos deben pasar El llanto que voy llorando En los senderos florecerá El llanto que voy llorando En los senderos florecerá Mi voz y la tuya perdidas Se van al olvido para el ayer Mi pena como un pañuelo Llora en la zamba su atardecer Mi pena y tu lento recuerdo Mi pena y tu lento recuerdo Si andando, andando, niña Si andando, andando, niña Un día mis ojos deben pasar El llanto que voy llorando El llanto que voy llorando En los senderos florecerá El llanto que voy llorando En los senderos florecerá Estás en los senderos florecerá Estás en tu ases Estás en tu ases Estás en tu ases Estás en tu ases Y no lo o hamar